Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al primer vídeo de este nuevo canal. Comenzamos a andadura prácticamente desde cero, el contenido va a ser el mismo, todo va a ser igual, yo soy el mismo, pero el canal anterior ha desaparecido. Bueno, supongo que costará al principio retomar a todos los suscriptores, pero bueno, poquito a poco, con paciencia y con mucho trabajo. Vamos a comenzar como siempre con un nuevo vídeo, lo dicho comenzamos mes 1 de agosto, damos la vuelta al exterior del estadio, vemos cómo van las obras y también accedemos al interior para ver cómo va ese césped, ese cosido de césped y esos trabajos en las gradas. Vamos allá con el vídeo. Y bueno, ya comenzando la vuelta, lo primero que sí que os voy a pedir hoy más que nunca es que le deis al me gusta a este vídeo, que le deis al like y que os empecéis a suscribir, también compartid el vídeo para que la gente que no localice este canal pues lo vaya localizando y se vaya suscribiendo. Muchas gracias a todos por comenzar de nuevo esta aventura conmigo. Retomo el canal por el que empecé a grabar las obras, un canal que empezó como hobby, donde aquí podéis encontrar, bueno, aparte de vídeos que subía yo para mi recuerdo de conciertos y demás, pero podéis encontrar los primeros vídeos de las obras, allá cuando prácticamente empezaron. O sea que nada, espero que os unáis a este nuevo camino y nosotros, bueno, ahora el mes de agosto será un mes bastante más relajado, continuo de vacaciones, por lo tanto no tendrá el mismo ritmo el canal al que seguramente estéis acostumbrados con el otro. Activad también las notificaciones dándole a la campanita para que YouTube os vaya avisando cuando se sube contenido a este nuevo canal, que como podéis ver hasta el nombre es prácticamente igual. Ahora, en lugar de Madrid 1902, Real Madrid 1902, R Madrid 1902. Y como ya estáis viendo, las obras del parking, que continúan a muy buen ritmo, además ya se han subsanado esos defectos de forma por los que una jueza paralizó, aunque no se han llegado a paralizar nunca, paralizó las obras hasta que se subsanaran, pues ya se han subsanado, o sea que ya no hay ningún impedimento para que esto siga adelante, no pare y vamos a ver cuándo concluyen. Nos vamos ya rápidamente a recorrer ese fondo norte, donde están concluyendo con el cambio de configuración de la calle Rafael Salgado, los que seguís o los que venís habitualmente al estadio podréis comprobar el cambio radical que ha sufrido esta calle, de tener un parking en superficie y unas vías de circulación pegadas prácticamente al estadio a tener unas aceras mucho más anchas, aunque todavía quedan unas poquitas plazas de parking en superficie. Aquí continúan trabajando a la izquierda de esta zona verde nueva. Lo decíamos ayer cuando pasábamos por ahí, ahí tienen que instalar las losas de granito que aún faltan y más o menos el límite hasta que se acabe el parking estará por aquí. Han dejado este paso para peatones y lo dicho, se van a lanzar ya a concluir con ese hueco que todavía está pendiente. Ahora, cuando pasemos esta zona, intentaremos ver cómo van con los mismos trabajos, pero ya cerca de la entrada a esa torre C. Pues fijaos, ahí están instalando las losas que aún faltan en esta parte. Mirad todos los escombros que tenemos ahí. Luego tendrán que ir nivelando esa parte para continuar con la instalación de todo el material que tienen aquí acopiado. La verdad es que es un gustazo pasear por esta zona del estadio donde prácticamente a cualquier hora tenemos sombra. muchísimo calor el que está haciendo en Madrid estos días y se agradece, se agradece poder pasar por aquí. Pequeños detalles todavía en este paso de peatones que acabarán en las próximas horas también aquí. ya veis los árboles que han ido plantando en toda esa parte ya más cercana a los edificios y aquí en la zona cercana a la entrada de vehículos al parking de residentes pues también con los últimos detalles. Como os comentaba ayer, se podría decir que esta calle está prácticamente finalizada. echamos la vista atrás mirad la fachada del fondo norte todos los accesos ya terminados me refiero a las aceras pegadas a esas puertas la nueva iluminación de esta calle ya instalada han retirado las antiguas farolas y nosotros nos vamos ya a recorrer la calle Padre Damián el lateral este bueno, vamos bajando ya por Padre Damián un poco a destacar en esta zona hasta que lleguemos a la zona de la plaza donde ya sabéis que se han cambiado los postes de iluminación antes era tenía menos grosor ahí los vamos viendo ahora se han cambiado se han puesto los focos en estos más anchos y yo no sé si algo tendrá que ver también con la iluminación exterior futura del del estadio que todavía está pendiente la iluminación exterior y también la iluminación interior continúan las obras en la zona del antepalco que ya sabéis que se cambia por completo no gustó como quedaba antes y ahora se cambia al completo curvas de la fachada este la panza esta fachada que es preciosa y vamos bajando por esta zona jardinada todavía con la valla de obra vamos llegando a este acceso a la nueva plaza también acceso al parking de autobuses y camiones doble altura y las pistas que tenemos de esta zona con los nuevos postes de iluminación ya instalados vamos a asomarnos por encima de esta valla así tenemos la plaza todavía con ese mercado gastronómico en esa zona inferior pendiente de abrirse vamos a continuar nuestro paseo vamos a cruzar y vamos por la sombra desde aquí el estadio luce espectacular torre A lateral este la zona más bonita del exterior del estadio venga recorremos ya la última parte del exterior que nos falta antes de acceder al interior del estadio a ese mirador y ver los trabajos en el interior también los trabajos del cuidado del nuevo césped para la próxima temporada aquí tenemos estos andamios atravesando las lamas en la parte inferior para trabajar con el saneamiento pintura y pintura de la antigua fachada del estadio ya lo habéis visto en los vídeos del otro canal como se tiene que ir haciendo todos esos trabajos se tienen que ir haciendo a lo largo de todo el fondo norte y de todo el fondo sur van un poquito más avanzados en el lateral de castellana estos trabajos ya se han realizado además está la viga museo eso ya desde hace bastante tiempo lo habéis comentado muchos tenemos aquí una lama dañada por algún golpe que se ha llevado mientras se realizan los trabajos en la zona de lo que era la antigua tienda provisional en este fondo sur esa lama cuando concluyan estos trabajos pues se retirará se mandará a fábrica y se reparará no os preocupéis no hay prisa en ello porque sobre todo si se están realizando todavía trabajos se está metiendo brazos de grúa por esa zona hasta que no acaben estas obras no se arreglará estáis escuchando los martillos hidráulicos que trabajan en todas las zonas interiores de este fondo sur vista general de toda esta fachada sur en la calle concha espina y nos vamos a ir ya hacia la puerta para acceder al tour bueno cruzamos y nos vamos ya al interior y estamos en la sala de la actual plantilla del Real Madrid ya días anteriores os había mostrado a Mbappé y mirad quien tengo aquí detrás tenemos ya al nuevo astro brasileño Hendrik por cierto ayer jugó el Real Madrid primer partido de esta pretemporada contra el Milan cayó 1-0 la verdad es que bueno es un partido en el que se pueden sacar pocas conclusiones sirven para el trabajo del staff para ir acoplando e ir trabajando ciertas cosas pero en la segunda parte se cambia prácticamente todo el once exceptuando Ceballos Lucas Vázquez y alguno más el resto eran prácticamente todos canteranos y ahí es cuando el Milan en un desajuste defensivo y una pérdida de balón de Brahim pues mete su su gol pocas conclusiones el próximo partido es contra el Barcelona y más de lo mismo en la temporada recordad que empieza el 14 de agosto en Varsovia Supercopa de Europa contra la Atalanta accedemos ya a la grada del tercer anfiteatro a este mirador os ire mostrando los trabajos que se están llevando a cabo aquí dentro tenemos alguna novedad importante ahora os la enseño primero vamos a intentar coger sitio en el césped continúan con esas máquinas cosiendo el propio césped metiendo esas fibras artificiales ahí tenemos esa máquina cómo va colocando esas fibras en el propio césped se va moviendo poquito a poco y a su vez lo que están haciendo los trabajadores del césped es cortar esas planchas por las que ya estas máquinas no tienen que trabajar van cortando el césped también en la plancha que está más cerca de los banquillos del lateral este los ventiladores siguen a pleno rendimiento y al igual que veíamos ayer mucho polvo en el interior han retirado ya los asientos en los sectores que todavía no habían pintado creo que este que tenemos aquí sí que está la grada pintada hasta ahí llegó esa imprimación y esa pintura y nada lo próximo que tienen que hacer es dar primero la imprimación y luego ya pintarla en ese tono gris que tenemos ya en el resto del estadio pero luego ya volver a instalar los soportes y a su vez los asientos abatibles de esta zona de la grada baja del fondo sur y ojo porque también por encima de los banquillos en esa zona VIP y esas dos primeras filas donde normalmente se sentaba parte del staff del equipo visitante sobre todo ahí por encima de los asientos del banquillo visitante también se va a hacer algún cambio tenemos el túnel de vestuarios cerrado seguramente también trabajando en ese pasillo de acceso de los jugadores al terreno de juego donde se tendrán que cambiar los vinilos y las paredes de cartón y eso por esas mamparas de cristal desde donde la gente que se sienta en estos en esta zona cuando bajen abajo cuando bajen a la zona donde tienen el catering pues podrán ver a los jugadores pasar por ese túnel de vestuarios vemos también en la zona del palco como en la parte central donde se sienta el presidente también se va a modificar supongo que más adelante se hará también en el sector que tenemos a la derecha hemos ya colocados algún panel de encofrado por lo tanto no sé si se subirán los asientos supongo que sí para tener todavía mejor vista del terreno de juego desde esa zona que corresponde al sector de tribuna ahí está ubicado el palco luego más arriba vemos también esos pequeños cambios que parece que se están haciendo en la zona de las escaleras en esa parte VIP esa famosa parte VIP de 300 asientos que ya lo he explicado en algún vídeo se tienen que comprar mínimo dos asientos se tiene que hacer una reserva esa reserva cuesta un buen dinero y luego también al año adquirir esos asientos primero se reserva para que así no perder tu opción se reserva durante creo que 25 años o 20 años por un elevado precio y luego también cada año al precio que lo ponga el Real Madrid supongo que con la subida del IPC se irán actualizando esos precios pues los que tienen esa reserva lo tienen que ir comprando creo que ya estaban los 300 asientos vendidos es una zona VIP especial sobre todo porque lo primero creo que es la mejor zona del estadio para ver el fútbol primer anfiteatro de lateral en la parte central y segundo porque luego todo lo que hay antes del partido y después del partido es diferente a lo que pueda tener probablemente otra zona VIP nos vamos nos vamos ahora un poquito más arriba en ese lateral este nos vamos en la parte alta del tercer anfiteatro a la izquierda de la zona de prensa donde como podéis ver se va cerrando esa zona donde en principio iban a ir asientos de grada pero dada la poca visibilidad que iban a tener muchos de ellos se optó por no instalar asientos y parece que ahí se va a crear un nuevo espacio van cerrándolo con ladrillos por la parte posterior y esto mismo va a ocurrir en la parte derecha con el mismo espacio ahí lo tenéis esas zancas que sujetan la grada del cuarto anfiteatro la nueva grada del cuarto anfiteatro impedían que los asientos que pudieran poner más atrás tuvieran visibilidad del 100% del terreno de juego por lo tanto se desestimó instalar grada en esa zona espectacular la grada del lateral este me encanta si puede tener asimetría en los pasillos puede ser la grada asimétrica del estadio pero teniendo en cuenta que esa zona era mítica por el famoso gallinero y la continuidad que tienen las gradas ahí exceptuando pues el primer anfiteatro con respecto a la zona de tribuna y la nueva grada con respecto al tercer anfiteatro a mí me parece un auténtico muro y me encanta como queda y el toque que le da al estadio vemos vemos ahora las obras importantes las obras de cambio de huella en el segundo anfiteatro ahí aparecen ya los ladrillos en ese sector que se utilizan para modificar esa huella luego ya se tendrán que poner los paneles de encofrado ir encofrando pero parece que marchan a buen ritmo el lateral se está haciendo prácticamente al completo no lo podemos ver porque estamos encima de él luego a lo mejor desde los palcos del segundo anfiteatro en nuestro camino hacia la salida del tour podemos mostrarlo pero ahí todos los asientos quitados ya prácticamente todos los pasamanos instalados en la zona de las escaleras los nuevos pasamanos me refiero y ahí los asientos que que van retirando que creo que los van metiendo en cajas para llevarlos de nueva fábrica y reutilizarlos se funden y se pueden hacer nuevos asientos con ellos ahí vemos trabajos también en ese vomitorio yo creo que moviendo los soportes que han ido quitando de la grada del segundo anfiteatro bueno esos soportes serían los que estaban en el sector ya modificado en el mundial de catar en el tiempo que dura el mundial de catar ahí tienen esos soportes el resto se tendrán que ir poniendo no creo que hayan llegado ya antes de de cambiar la huella en esos sectores continúan trabajando también en los vomitorios del tercer y cuarto anfiteatro en esos cierres para eliminar la fuga de ruido veis esos paneles de cartón yeso en ese tono verde antes de pintarse se está bajando esa zona para luego ya instalar las puertas que lo dicho que eviten que haya fugas de ruido en esos vomitorios se va haciendo en toda la zona del tercer y cuarto anfiteatro aquí estamos en el fondo norte ahí veis en un vomitorio más trabajando y ahora os mostraré lo mismo en el fondo sur estamos ahora en el fondo sur y ahí tenéis los mismos trabajos en esos vomitorios esto va a suponer un cambio importante en el tema del ruido luego fuera en la parte de la antigua fachada pero que da ya los núcleos de escalera los nuevos núcleos de escalera también se va a cerrar con puertas esa zona por lo tanto ya dos barreras que se pone en esa parte se irá haciendo en toda la parte interior del estadio y luego ya en el paseo perimetral cortinas de vidrio de arriba abajo que se puedan abrir los días de partido y cerrar o los días que tampoco haya ningún evento y cerrar los días de evento de concierto respecto a lo que comentábamos en el vídeo de ayer con esta zona de más arriba de las curvas que se ve más oscura pues sí que parece que están ocultando esas transparencias no parece que tengan mucha prisa en ello pero si veis alguna fotografía de estas esquinas cuando se estaban completando ya luego cuando se encendía podéis apreciar que esa parte superior era exactamente igual de transparente que la parte que ahora vemos pues eso más transparente vemos como cuelga una especie de cableado por la parte de atrás que eso antes no estaba al entrar al mirador y he visto y al ver a toda esta gente por la zona del cuarto anfiteatro me ha dado por pensar que podrían estar empezando a retirar los pasamanos los antiguos pasamanos y cambiarlos por unos nuevos pero dando un poco de zoom a la imagen parece que lo que están haciendo es limpieza de toda la grada del cuarto anfiteatro simplemente no sé si en un futuro retirarán los antiguos pasamanos de este tercer y cuarto anfiteatro sinceramente a mí los que pusieron en los nuevos sectores hubiera preferido que el tono de esos pasamanos hubiese sido un poquito más oscuro para que se notara menos si os fijáis en los pasamanos de los antiguos apenas se notan a la vista no digo que no los quiten porque probablemente ya sean viejos y tengan que instalar unos nuevos pero que el tono fuese este creo que sería mejor es mi opinión no sé qué opináis vosotros ponerlo aquí abajo en los comentarios tenemos andamios también en la parte del paseo perimetral no sé si terminando de instalar luces antes de su inauguración o realizando también algún tipo de trabajo por el tema de los ruidos hay un nuevo proyecto que ya se ha empezado a ejecutar por empresas que participaron en la insonorización de la esfera de las vegas se va a gastar el real madrid un dinero para adecuar el estadio a la normativa de ruidos del ayuntamiento de madrid vemos gente pasando por el paseo perimetral en ese lateral este nos vamos ahora de nuevo al césped a esa zona donde justo coincide la unión de la plancha central de esas dos planchas parece que están trabajando en esa unión el año pasado la gente decía que se notaban mucho las juntas algo que no era problema para el juego probablemente solo era tema visual aquí ahora mismo hay una guía no penséis que eso es una junta es una guía para cortar el césped de esa plancha como podéis ver pero yo no sé si están trabajando para mejorar que esa componente visual del terreno de juego se minimice lo máximo posible como digo justo trabajando en esa junta y desde esta zona ya veis como van con ese encofrado y con esos trabajos de cambio de huella en el segundo anfiteatro del lateral oeste ya hormigonando y un sector que prácticamente bueno no todavía bueno sí este sí está en con los paneles de encofrado en el siguiente sector y bueno trabajando con la instalación de esos ladrillos para el cambio de huella que yo os he mostrado desde el mirador y bueno pues nada más por hoy espero que os haya gustado este vídeo si es así os pido que le deis al like que le deis al me gusta totalmente gratis que os suscribáis al canal todos los que estabais suscritos en el canal anterior y lleguéis a este vídeo por favor suscribiros a este nuevo canal vamos a intentar hacer las cosas mejor a no cometer errores del pasado pero bueno creo que vamos a intentarlo aunque empezando despacito lo dicho espero que os haya gustado si es así pues dejadme un me gusta suscribíos al canal empezamos de cero compartid el vídeo para que los que no me localicen también puedan verlo y suscribirse comentarios aquí abajo y también pulsad a la campanita para que youtube os avise cuando subo contenido al canal empezamos mes empezamos iba a decir con ganas pero tampoco os voy a engañar el mes de agosto es un mes duro para venir al Santiago Bernabéu y en cuanto se me acaben las vacaciones y comience el trabajo pues aún más pero bueno lo vamos a intentar seguiréis teniendo más o menos el mismo contenido que había en el en el otro canal y espero contar con con vuestro apoyo nada más lo dejamos para el próximo vídeo un saludo y a la madrid chao chao chao